¡Hola, buenas! Este es el nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ella es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos el Grab Up de... Enero. Es que no sé en qué mes estamos, de verdad. Es que este año, para mí, se ha hecho muy largo. No parece que haya pasado un mes del año, porque han pasado muchas cosas. Pues sí. Y nada, recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que en Instagram somos arroba amantes literarias, y en Twitter arroba amantes lit, y en TikTok arroba amantes literarias también. Y de otro vídeo. Yo voy a comenzar a hablaros de El amuleto de Silis, de Luis M. Torrecilla, de la editorial LXL. Es la tercera parte de la trilogía que os voy a dejar por ahí el enlace, que está en el Wrap Up del mes anterior. Y nada, os voy a intentar no destripar mucho la historia, pero nada, en este libro Riz y sus amigos siguen adelante, a pesar de todos los problemas que le han venido, le han surgido en el camino. Y cada reino va independientemente, va atendiendo solamente a sus problemas. Los magos quieren hacerse con el control del mundo, pero no se dan cuenta de que la verdadera amenaza va a venir, y no va a venir para un reino, va a venir para todos, y lo va a arrasar todos. Y es que cuando los oscuros lleguen a las puertas negras, solamente tendrán una oportunidad para sobrevivir. Es que me ha encantado esa frase y la tenía que incluir. No quiero decir mucho más porque os lo destripo, y claro, los que no hayáis leído los primeros libros, os voy a matar porque voy a ser un spoiler grandísimo. En sí es un libro que se lee fácil, se lee rápido, la letra de esta editorial es grande, y de verdad que yo lo valoro. Y nada, es un libro que no está mal, a los amantes de la ciencia ficción seguro que os gusta. El siguiente libro del que os hablo es Set de amor, de Kressley Cole. En orden de publicación este fue el primer libro de la saga, pero para entenderla mejor y completar la historia, debéis primero leer El jefe guerrero de la Valkiria, o El señor de la guerra en español, que es el 0.5, o sea, el 0.5, y sirve de modo introductorio. Pero bueno, voy a coger el ejemplar de María para enseñaroslo durante el vídeo, porque es que esta portada me parece horrorosa. Es que lo es. De verdad que amo las publicaciones de Rebea, pero la portada, es que no hay comparación. Bueno, aquí se cuenta la historia de un hombre licántropo que ha sido aprisionado por los vampiros durante siglos y está intentando escapar, y solo lo consigue cuando percibe la esencia de su compañera predestinada, que es una Valkiria mitad vampira, algo único en su especie. Surge la chispa entre ellos, él intenta acercarse a ella, pero ella lo rechaza, hay muchísima tensión, escenas sexuales de alto voltaje, tiene aventura, drama, romance, bueno, es que es una combinación increíble, y me encanta cómo nos va introduciendo a otros personajes que luego tienen más importancia. Ahora yo voy a hablaros de La lengua de la sirena de Memorias de Balandria, de Luis Baizán. Es un libro que nos cuenta la historia de un chico de apenas 15 años que un día va a la ciudad de Balandria y nunca va a olvidar su visita, porque coge un libro, lo empieza a leer, y resulta que se transporta a la historia. Pero es que en esta ciudad todos los libros que leas te transportan, pero literalmente a la historia, o sea, tú estás leyendo sobre una posada o lo que sea y de repente miras a tu alrededor y estás donde lo estás leyendo, que ojalá existiese algún libro así, porque a mí me encantaría transportarme en algún libro. Como el diario de Tom Riddle, que Harry se mete. Es total, es así, totalmente. Así que claro, cosa que también me pasaría a mí, el protagonista no puede parar de ir a la ciudad, no puede parar de leer libros y transportarse a la historia, vivir grande aventura, pero se da cuenta de un secreto que lo va a llevar al origen de todo. Y nada, no os cuento más porque en sí un libro que vais a leer es súper cortito y la verdad es que es una fantasía juvenil que yo creo que a los más jóvenes les va a encantar. La siguiente es la novela gráfica Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Tiene unos dibujos increíbles con una calidad de detalle muy, muy, muy buena y nos cuenta a modo parodia la historia de la Segunda Guerra Mundial y cómo quedó el protagonista Billy Pilgrim tras la guerra. Combina la ciencia ficción con un toque de humor negro y con los sucesos que vivió el propio autor de esta novela. El protagonista Billy un día descubre que puede viajar en el tiempo y vivir momentos que ya vivió en el pasado. Esta idea se nos plantea como algo revolucionario sobre todo en la época en la que se publicó porque nos hace pensar que aunque estemos muertos en el presente vivimos en los recuerdos de otras personas y seguimos manteniéndonos vivos en el pasado. Y esto es algo pues claro que chocó muchísimo. Me ha encantado el libro, lo he disfrutado, te hace tomar conciencia de ciertas cosas, de cómo enviaban a los niños al frente. Por eso dice aquí Hola Cruzada de los Niños, niños que eran pequeños y que no estaban preparados para la guerra y es una novela muy cruda pero con ese toque de humor a mí me ha fascinado. Os animo a que le dé una oportunidad y más ahora que la novela gráfica está tan baratita. Y ahora llega La reina en el castigo de arena de Sara Maer de la editorial LXL. Este es el segundo libro de una trilogía que el anterior lo tenéis en el anterior wrap-up. Y nada, en este libro nos sigue contando la historia de las tres hermanas Lidia, Valeria y Erika y nada, las hermanas vuelven al mundo real, a su vida normal y a su vida cotidiana sin tener tantas aventuras como en Silvriar. Pero un año después de volver ocurre algo. Y es que a Lidia se le presenta la visita del gnomo Nims que le dice que los habitantes de Silvriar corren un grave peligro. Así que así todos se ponen en marcha. Lidia se pone manos a la obra y reúne a todos sus amigos para intentar salvar a Silvriar. Pero una vez que llegan ven que las cosas están peor de lo que imaginaban y corren muchísimas aventuras pero también muchísimos peligros. Y nada, el libro os voy a contar luego la tercera parte así que no quiero decir mucho pero en sí es un libro que me ha parecido que le faltan unas partes un poco de fluidez pero en sí no está mal y ya os contaré en el tercero más adelante. El siguiente es Los Juegos del Hombre de Susan Collins al fin lo he leído he visto las películas tropecientas veces pero nunca había leído el libro hasta que me lo consiguió por Wallapop los 3 a 15 euros maravilla. Bueno, es una novela de aventura que nos plantea un futuro horrible pero al mismo tiempo algo posible. Sobre todo en estos años los veo capaces de plantearse esta idea como pasó en Rusia que tomaron idea de algo así y crearon sus propios juegos del hambre horrible. Bueno, cuenta una historia basada en un mundo en el que ha habido una especie de apocalipsis y quedan muy pocas personas vivas se dividen en distritos cada distrito se dedica a una función por ejemplo los mineros los que se dedican a la pesca y así aquí nos presenta a Katniss Everdeen ella pertenece al distrito 12 y se ofrece como voluntaria para salvar de la cosecha a su hermana e ir ella a los juegos del hambre donde hay otros 23 niños porque son niños menores de 18 años con los que debe combatir a muerte es un libro muy crudo está perfectamente escrito no solo se dedica a un público más juvenil un adulto también puede leerlo y enfrascarse en esta historia que me parece increíble me ha gustado más que la película porque conocemos más a los personajes el horror por el que pasaron y que tengo muchas ganas de leer el segundo y bueno ya está y ahora yo voy a hablar de baladas de pájaros cantores y serpientes de Susan Collins de la editorial RBA ah sí ese de RBA ese de Molino se lo habrán cambiado este libro iría después de la trilogía de los juegos del hambre pero en realidad la historia ocurre muchísimo antes ocurre durante los décimos juegos del hambre o sea del décimo al 74 que es el primer libro de los juegos del hambre o sea que imaginaos nos muestra la vida de un Coriolanus Snow muy joven muy joven que ha sobrevivido a la guerra a duras penas solamente le queda su prima y su abuela y encima están totalmente arruinados pero bueno él espera que ser mentor de los décimos juegos del hambre le ayude y también ir a la universidad pero claro cuál es el problema que le toca a una chica del distrito 12 que el distrito 12 es el más pobre el peor vemos unos juegos del hambre que no tienen nada que ver pero nada con los que veis en los juegos del hambre no tienen nada que ver porque es todo muy rudimentario están en una arena es como todo muy básico porque también el Capitolio estaba todavía saliendo de la guerra es increíble como el que va a ser presidente de Panem es tan frío y calculador a la gente le parece amable pero todo lo lo tiene calculado en su cabeza solamente se acerca a ti por un motivo solamente para sacar provecho y es increíble que al principio a ver conectas con él porque dices ay pobrecito pero luego conforme va pasando el libro dices se te ha ido la cabeza o sea te dan más ganas de matarlo y nada ahí lo voy a dejar que os lo recomiendo tengo muchas ganas en la novena casa de Leith Bardugo un libro independiente a la trilogía Grisha biología Sede Cuervos Remarcado y demás se nos presenta una historia de asesinato y magia en un campus universitario conocemos a la protagonista Galaxy Stern quien lo ha pasado muy mal en su vida porque ella ve a una especie de fantasmas y vive asustada todo el tiempo porque no sabe cuándo se van a presentar ante ella dónde se los va a encontrar o qué le pueden hacer Galaxy está intentando resolver una serie de misterios y asesinatos sirviéndose de la magia y de su conexión con los fantasmas es un libro que va construyéndose a pasos muy pequeñitos tienes que estar pendiente de la lectura y muy concentrado para que no te pase como a mí que las 130 primeras páginas no me enteraba de absolutamente nada luego ya le cogí el ritmo y madre mía lo he amado y está entre mis favoritos me encanta como incluye temas relacionados con la justicia con las violaciones con el drama con el amor con la superación con la empatía la sororidad bueno es que toca todos los temas es una novela muy completa e imaginativa y me ha gustado cómo combina los elementos reales con los paranormales y también una cosita para los amantes de Cat Breaker Galaxy Stern me ha recordado un poquito a él porque es la típica como una muñeca rusa la levantas piensas que su personaje está completo que no tiene nada más que ofrecer y sigue teniendo más dentro y más y más y por favor darle una oportunidad a este libro Darlington Galaxy bueno es que me ha gustado mucho 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 ahora voy a hablaros del tercer y último libro de la trilogía de las crónicas de Silbriar que es El guardián de la capa olvidada de Sarah Mayer de la editorial LXL este libro comienza con la llegada la vuelta del grupo a casa pero claro saben que tienen que volver a este mundo porque Lidia se ha quedado atrapada en él pero lo que pasa es que Valeria otra de las hermanas es como más reticiente a volver pero conforme va avanzando la historia se da cuenta de un secreto familiar que le hará replanteárselo todo y una cosa es cierta y es que el grupo tiene que volver a Silbriar y derrocar a Ley Llorius ¿vale? creo que se dice así pero claro el problema que se plantea también es después de derrocarlo quién va a gobernar porque es otro problema y nada no quiero contar más porque os desvelaría la historia y sobre todo si no habéis leído el primero comenzáis con el primero que lo tenéis en el wrap up de diciembre y nada que es una trilogía que no está mal este es el libro más gordo porque es casi el doble que el segundo y el primero y nada es verdad que la historia se me ha hecho un poco poco fluida en algunas partes y un poco densa pero en sí a los amantes sobre todo de la ciencia ficción y de la fantasía juvenil sobre todo yo creo que os puede gustar el siguiente es La noche de la avalancha de Mario Gómez Jiménez la segunda parte del único hombre vivo aquí continúa planteándonos algo muy curioso ¿vale? y es que hay un virus mortal que es algo de ciencia ficción pero que hemos visto todos que es posible porque ya pasa también nos habla del abuso de poder también es posible de la poca libertad de prensa y de expresión también es posible bueno es que el autor fue un precursor con su idea y vaya se están cumpliendo las cosas que ha planteado me continúan gustando mucho las descripciones de la ciudad de Barcelona y de otra zona porque siento que estoy allí realmente que estoy viviendo el pánico y el caos que sienten los personajes Alex Eva y otros tantos como intentan sobrevivir encontrar una cura parar el virus mortal salvar a la gente y bueno es que me transporta por completo es una novela muy ágil muy fluida con sucesos de acción uno tras otro que te dejan con el corazón en un puño la edición ha mejorado mucho y es que aquí por ejemplo te va avanzando el virus como va uy perdón no he quitado el sonido al final como va expandiéndose es que me ha reñido porque mi sonido en el caso no antes era mío y me dice es tu móvil y ahora es otra vez me has dicho quita el sonido y te he dicho creo que lo he quitado pero en verdad era el tuyo o sea que la que me había reñido esto a mí con razón porque la verdad que no lo he quitado pero pensaba que sí y bueno que me gusta mucho ese toque en las ediciones que como vemos aquí que esto ya se ha extendido a Francia como está cruzando fronteras como va mamá yo me acuerdo de estar en el colegio bueno en la universidad en marzo y mirando el mapa del coronavirus no no creo que llegue a España está en Italia no creo yo quise comprar mascarillas en cuanto salió el tema del coronavirus y mis compañeros de clase riéndose venga ya a comprar mascarillas perdona yo me iba yo me iba de viaje a Italia el día que pusieron aquí confinamiento total en España es que y bueno que me ha encantado la novela que también hace un crítica social y te hace plantearte qué harías en una situación así salvarías a las personas las dejarías hundirse bueno que me ha encantado y que os lo recomiendo un montón del libro que os quiero hablar ahora tampoco voy a entenderme mucho porque tenéis la reseña en el anterior wrap up y es Siegfried de Alex Alice de la editorial Norma y es que se lo leí a Teresa y me lo prestó y la odio porque me lo he leído y creo que es la mejor novela gráfica que he leído en mi vida de verdad mejor cómic novela gráfica barra todo porque es que la calidad que tiene ese libro es impresionante se vende por tomos diferentes pero es verdad que te sale más barato comprarlos los tres juntos y lo que me ha gustado también es que claro tiene un principio la historia pero llegas al final porque muchas veces te lees una historia no pero cuando te lees muchos cómics no llegas al final y a mí me he dejado muchas veces con ganas de más y me da coraje me da mucho coraje porque bueno y esta no de verdad la calidad la historia en sí yo me he quedado vamos en boga mirando las imágenes que me quedaba más mirándolas es que es impresionante es una invención muy grande porque es un libro caro pero es que vale el trabajo que tiene vale 31 pero es que es un trabajo merece muchísimo la pena sí yo que a vosotros se los pediría a mis padres para para el cumpleaños o a alguien para el cumpleaños para navidad y así aprovecháis que es lo que voy a hacer yo y nada que me ha gustado mucho y que que lo compréis en la novela elogio de la soledad de Stephen Backelor Backelor no sé cómo se dice de ediciones urano el propio autor de la obra nos cuenta que él consumió ciertas sustancias ilegales en España para llegar a encontrarse a sí mismo es cierto que cuenta su experiencia pero no lo hace con la intención de convencernos no nos dice drogaos que vais a ser más felices no él dice yo lo hice y me paso esto es una historia contada de forma muy fluida los capítulos son muy cortos y eso hace que sea muy ameno y está redactada de forma contemplativa y reflexiva y te hace plantearte qué es lo importante en la vida qué es lo que deberíamos valorar deberíamos valorar los pequeños detalles el apreciar las pequeñas cosas el estar con las personas que queremos y tenerlas cercanas o simplemente vivir en soledad y alejarnos del mundo para ser felices el autor viajó a lo largo de todo el mundo y en alguna zona experimentó la meditación junto a los monjes budistas y esto es algo que yo creo que todos deberíamos hacer y es meditar y una vez al día o un ratito relajarnos porque de verdad el estrés que está causando la situación con el COVID con otras muchas cosas personales agobian mucho a mí se me cae el pelo ¿vale? del estrés se pasa muy mal entonces creo que deberíamos eso relajarnos y desconectar a veces y tomarnos un tiempo para mimarnos y ya está que me ha gustado mucho ahora yo voy a hablaros de luz de febrero de Elizabeth Stroud pero como tengo el libro que hay calerada os voy a dejar mejor por aquí la portada que es mucho más bonita que la que yo tengo y nada lo primero que hay que decir es que la autora de este libro ha ganado el premio Pulitzer por otro libro y se nota muchísimo la calidad de escritura que tiene porque lo he notado muchísimo y esa parte me ha encantado y nada la historia comienza con Jack Kennison que es un hombre jubilado que está solo en un pueblecito de Maine y se lamenta por las decisiones que ha tomado en su vida y que le han llevado a estar en soledad y deprimido y pues como está muy mal y la verdad es que se arrepiente con razón porque muchas de las cosas que dice en el libro dice dices tú mira es que yo te hubiese hecho lo mismo y también el libro nos cuenta la historia de Olive Kitterridge que es una viuda que también se encuentra muy sola en el pueblo porque su marido murió por eso es viuda y su perdón por reírme ha sido mi tontería bueno y no se lleva también es viuda porque su marido ha muerto me estoy acordando de lo que nos dijiste a Paula y a mí lo de pero de subir para arriba no era bajar para abajo algo dijiste es que mi madre me lo dice mucho baja para abajo y sube para arriba es que eso es muy muy típico aquí en cierto momento de la historia se dan cuenta de que Olive y Jack están muy felices juntos así que deciden lanzarse a la piscina en un momento en el que creían que no tenían pues más oportunidades en la vida pero claro esto al hijo de Olive no le sienta muy bien y eso acaba alejándolo de ella también la historia nos enfrasca en otros personajes de May y vemos la vida cotidiana de ellos es una historia lenta que poco a poco te va describiendo a los personajes a su vida te hace pensar sobre tus fracasos sobre los miedos sobre la soledad sobre te hace plantearte muchísimas cosas a mí me ha hecho pensar en las personas mayores que muchas veces te han dado todo durante toda la vida y se les deja un poco como aparte y en este libro como me ha dado mucha penita y sobre todo ahora de ese tipo de personas y eso en sí no es una historia que yo estoy acostumbrada a leer pero me ha encantado como está escrita y lo recomiendo mucho el siguiente libro es El príncipe de la oscuridad también de los inmortales de la oscuridad de Cressley Cole es el noveno libro libro pero cuenta una historia que ya se nos contaba se nos planteaba en el segundo libro que es el que os he mencionado antes Sed de amor ¿vale? aquí profundiza en esa historia la de el licántropo Garrett McReefe hermano del protagonista del segundo libro y Lucía la valquiria cazadora ella es muy fuerte muy valiente él también es muy fuerte muy valiente y tienen unas personalidades que chocan bastante pero al mismo tiempo comienzan a desarrollar su historia de amor pasional ella guarda muchísimos secretos está intentando evitar un apocalipsis huyendo de él él la persigue porque quiere estar cerca de su pareja predestinada es un libro con muchísima aventura nos va contando cómo va a desarrollarse el mayor suceso que es la ascensión es una guerra que sucede cada 500 años en la que los inmortales pues se dan caza y se matan entre ellos para ver qué bando sobrevive hombre es que imagina ser inmortal y poder tener todos los hijos que tú quieras al final acabas con el planeta porque estás ahí repoblando es como una manera de una purga para limpiar a los inmortales por así decirlo y nada que me encanta la historia que está muy bien contada que es muy fluida muy amena que tiene elementos que me apasionan vaya el sobrenatural la erótica el drama es que lo tiene todo y las escenas son de 10 toto ahora llega V de Vendetta de Alan Moore y David Joyce el volumen 2 el volumen 1 ya lo tenía y os animo que está por ahí os animo que lo compré porque cuesta en Amazon 3 y pico si todavía lo tenéis y a por ahí y este cuesta 12 y me lo regalaron para reyes así que aproveché y nada nos sigue contando la historia de V me ha venido genial un cómic así porque entre examen y examen he desconectado un rato esto se lee es que se lee en un momento y nada en sí a ver la historia comienza muy arriba ¿vale? y me ha hecho odiar a V y amarlo a la vez es que tengo una relación con él amor-odio porque no comparto sus métodos pero es verdad que muchas de las cosas que él dice en esta sociedad totalitaria en la que vive son ciertas y dice que solamente la anarquía puede salvarlos porque la anarquía o sea si tú destrozas a la sociedad totalitaria vuelve la anarquía para luego volver como a reconstruir otra cosa pero que sea mejor que ese totalitarismo y nada que sea un libro que me ha gustado y os lo recomiendo porque son unos libros unos cómics baratos y que seguramente vais a devorar el siguiente es las mentiras de la isla mariposa de Jennifer Mathieu de la editorial PUC las letras están un poquito desenfocadas por favor editorial PUC no volváis a hacer eso porque a mí me me marea me marea sí sí pero bueno la historia es atrapante pensaba que sería una historia sencilla juvenil desenfadada por cómo nos estaba presentando los personajes que son adolescentes pero luego la situación se complica mucho nos cuenta a través de tres generaciones unos sucesos cargados de mentiras de secretos de ocultismo en la familia de cómo las familias se pueden destruir a causa de estos secretos y las mentiras los protagonistas son Elena y Joaquín dos adolescentes que viven con una madre muy abusiva que no les da el cariño que esos niños necesitan para formarse como personas adultas me ha gustado las relaciones que establecen con los amigos cómo se enamoran por primera vez cómo viven sus primeras experiencias es una novela escrita muy pero que muy bien la autora es la misma que el libro Moxie que ha tenido críticas muy buenas y la de te conté lo de Alice que también ha recibido buena crítica y creo que merece totalmente la pena y me gustaría que le diese una oportunidad porque seguro que os va a sorprender ahora yo voy a hablar de la hija de mi socio de Noelia Medina de la editorial bueno no sé si la editorial es As Design se llama así y nada es la misma autora del libro con las manos en las bragas que lo tengo ahí arriba es la editorial LXL y la autora sigue teniendo la misma temática que en el otro libro y es que toca temas que son tabúes en la sociedad y que habla tanto del bien como del mal y de cómo sobrepasar esa línea porque en este libro el bien y el mal está muy entremezclado y nada nos cuenta la historia de Jason Cox que le ofrece un negocio multimillonario a Brandon Coleman con el negocio que tiene entre manos ganará muchísimo dinero pero que es lo que pasa que cuando Jason conoce a Adriana que es la hija de sus socios siente una atracción casi instantánea por ella no sé siente cosas por ella y lo peor es que ella también lo siente por él pero claro saben que esta relación va a traer problemas y cuando ella va avanzando la historia y se da cuenta del negocio que se trae en su padre y este muchacho eso la trae para atrás la la trae para atrás María 2.0 y es que Adriana es la única que tiene dos dedos de frente porque el negocio que se trae entre manos está relacionado con los diamantes de sangre en África así que os podéis imaginar de que va la trama y ella conforme avanza la historia Adriana se da cuenta de muchos más secretos de muchas más cosas de las que no sabía pero si es verdad que como que se propone intentar cambiar la forma de pensar de Jason y Jason por primera vez en su vida va a tener que elegir entre el dinero y el amor porque es la primera vez que se lo va a replantear este libro es muchísimo menos erótico que el otro por lo menos de primera que el otro de la autora pero si es verdad que la trama es como más profunda y eso si me ha gustado más es una trama así romántica que yo creo que a las que os encante la romántica os va a gustar el último del que os hablo es el tercer libro de la trilogía Grisha de Leith Bardugo lo he releído este año hace como tres años que lo leí por primera vez y me ha hecho sentir exactamente la misma felicidad y el mismo dolor que aquella vez que lo leí bueno cuenta una historia trepidante de aventura magia enfrentamiento caos drama romance un poco de humor sarcasmo bueno lo tiene todo creo que es el cierre perfecto para la trilogía y también el inicio perfecto para la trilogía seis de cuervos porque ya nos presenta a varios de los personajes que aparecen a continuación bueno y en el remarcado Alina la protagonista era una chica que intentaba adaptarse a un mundo caótico que iba aprendiendo poco a poco a controlar su poder que estaba intentando sobrevivir y salvar a las personas más cercanas a ella pero aquí se empodera a sí misma consigue la fuerza necesaria ya no es una joven tímida y retraída aquí es una luchadora me gusta muchísimo los personajes que salen todos tienen un carisma muy especial mal Nicolai por favor Nicolai es que es muy top me gustan todos los personajes secundarios tienen una gran importancia los que solo tienen en plan los que salen en un par de párrafos tienen importancia porque la autora les da matices únicos a cada personaje y como os he comentado antes sus personajes son como una caja de muñecas rusas la levantas piensas que lo has descubierto todo sobre ellos pero no siguen teniendo más secretos más magia y ay que me gusta mucho que estoy deseando ver la serie por favor mis fe y esperanza están aquí como se me arruinen las expectativas lloro y ahora llega El rey marcado de Leigh Bardugo este libro va después del que ha dicho Teresa en la trilogía Grisha luego va a la trilogía seis de cuervos y luego va este libro que estoy deseando que llegue el próximo que llegará con la serie en abril y estamos deseando las dos y nada este libro nos cuenta la historia de Nicolai Nicolai Lampstop bueno alerta spoiler lo voy a decir primero alerta spoiler si no habéis leído estos libros seguís para antes y es que Nicolai ha heredado un reino que es Ravka al borde de la quiebra al borde de la ruina e intenta salvarlo pero también para salvarlo se tendrá que salvar a sí mismo porque no hay nadie más en la línea de sucesión y él expresa de una horrible maldición que heredó gracias a nuestro querido el oscuro y nada tendrá que salvarse a sí mismo y al reino para salvarlo a todos el libro me ha parecido una genialidad habla de más personajes de los otros libros que me han dado muchas cosas odio haberme leído el libro entre exámenes y exámenes porque tenía que estar concentrada y lo odio pero el ansia me ha podido lo siento mucho el ansia y es verdad que el libro este me ha encantado pero me gustó más es que a mí el de seis de cuervos no como Reino de ladrones Reino de ladrones me mató o sea con Reino de ladrones es que recuerdo estar a las tres de la mañana quitándome las lágrimas para poder seguir leyendo quitándome las lágrimas o sea digo como alguien me mira parezco patética o sea es que estoy llorando quitándome las lágrimas para seguir leyendo y nada que estoy deseando que llegue el próximo que lo recomiendo muchísimo que son unas historias únicas nos gustan los malos porque la autora los hace perfectos me encantan las maquinaciones de los buenos de los malos hasta aquí el vídeo de hoy eso ha sido todo esperemos que os haya gustado creo que este mes ha sido productivo y teniendo en cuenta que hemos tenido exámenes porque yo he tenido toda la pila yo todas las semanas bueno ya tengo exámenes hasta marzo pero es que han sido libros que hemos disfrutado mucho también re lecturas que eso siempre pues se disfruta y nada que os animamos a que le deis una oportunidad que abajo en la cajita de descripción maría me que siempre los enlaces así que ir a echar un vistacillo y nada que recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y que más adelante no os perdáis siempre hay tomas falsas al final porque es que siempre nos pasa algo y siempre radio me has grabado cuando pensaba que no me estaba grabando sí ahora lo veréis bueno y un besito así así se ve perfecto yo lo veo bien yo no veo de lejos entonces porque mira pero más o menos la distancia tía que no me has dicho ahora buenas ni nada tres primeras tienes eliminadas como un toque de un no pero así así perfecto aprieto sí me estoy acordando de lo oscuro madre mía maría borra lo que he dicho lo que se ve pero está bien no se ve raro yo creo que está bien vale ella viviría yo con el miedo no tía ay no te lo puedo no 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 que lo vea es que le pasa una cosa y nada respira te besa es que me pongo muy colorada ay dios mío tía no puedo parar ni yo es que me pega los botes es que aquí hay una escena pero es que hasta que no te leas los otros las ay espera que se me ha visto esto vale esto le provoca rechazo me quería rechazo ala